Para nosotros la transparencia es un tema muy importante. Todos los analistas y todas las personas que tienen interés pueden entrar a nuestra página web y van a encontrar una serie de estadísticas. Las presentaciones que hacemos a la Asamblea, que son presentaciones muy temáticas, muy importantes, las ponemos en la página web para que generen discusión. Y como yo siempre pienso, por lo menos para que todos tengamos el mismo diagnóstico. Seguramente todos vamos a tener una forma diferente de interpretar los datos, pero la base debería ser la misma. Por ejemplo, ahora nos hemos dado la tarea de explicar todo lo referente a la deuda pública, el límite, sostenibilidad de deuda, temas que yo que me apreciaba de ser un hombre enterado, de las cifras nacionales, realmente nunca las vi publicadas en los periódicos, y llama la atención cómo centros de pensamiento, estudiosos, nunca interpretaron esta cifra de la manera como ahora lo estamos presentando a la sociedad. Así es que ese es quizá lo más importante, poner a disposición de quienes quieran toda la información de Hacienda de la manera como lo deseen y oportuna. Este es un tema fundamental que viene siendo motivo de mucha inquietud en los diversos sectores. Yo lo decía anteriormente, de hecho, este programa viene siendo como la cústide de lo que venía abordando desde el pasado lunes con el sector privado. Aquí estuvo el presidente de ANEL, ayer estuvieron dos economistas, y el tema central, el tema medular de todo esto es el tema de transparencia. Desde luego, en el pasado el tema de transparencia ha estado bastante cuestionado, y ahora pues desde luego me imagino que ese es el discurso con el cual usted viene y plantea una nueva forma de presentar un proyecto tan importante entre estamos como es el caso de la transparencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, yo diría que anteriormente la transparencia estaba oculta, y ahora debido al cambio de gobierno el tema de la transparencia ha salido de la luz pública y es un tema de mucha discusión, y quiero decirle que tanto el presidente Funes como los ministros estamos trabajando en eso. De hecho, hay portales de transparencia en la mayoría de ministerios, obras públicas ha firmado un programa de transparencia, salud pública también, así otros ministerios, nosotros tenemos en Hacienda un portal de transparencia. Ahora, ¿cuál es el asunto de la transparencia? Este es un proceso, y las personas quienes hablan de transparencia, a mi gusto solo hablan de la mitad de la transparencia. Dicen ellos que el pueblo debe saber cómo se gastan los gastos públicos, los fondos públicos, cómo se realizan, cuáles son las inversiones, cuáles son los ingresos, cuáles son las metodologías de trabajo, y créanme que yo estoy de acuerdo en eso, pero también hace falta la otra circunstancia. El sector privado tiene una vinculación directa con el sector público, que también debe transparentarse. Por ejemplo, yo desearía que el concepto de transparencia llegara, por ejemplo, a que publiquemos nosotros en los medios de comunicación, en la página web, por ejemplo, quienes reciben subsidios, por ejemplo, quienes reciben el famoso drawback, que se publique, quienes lo reciben, para que la gente vea quiénes son los beneficiarios de sus recursos, de sus impuestos. Por ejemplo, yo quisiera... Esa es transparencia, su juicio. A mi gusto es la otra cara de la moneda, porque también estamos transparentando los gastos públicos, pero no solo eso. Por ejemplo, quienes le deben al fisco. Hay toda una deuda de más de 75 millones de dólares que le deben al fisco, y muchas de esas empresas creo que no pagan por entretener el pago y ver si lo ganan en alguna de las instancias. Me gustaría publicar, por ejemplo, quienes están en proceso de fiscalización. Me gustaría publicar quienes tienen litigios con el Estado, quienes son los insolventes. ¿Por qué? Porque el problema de la hacienda pública también tiene un alto contenido de moralidad. ¿Usted me quiere decir que hay sectores beneficiados que no quieren verse expuestos públicamente sobre esos compromisos, de los cuales también están demandando instituciones como FUSADE, que se transparente, como la ANER, que se transparente bien el proceso de utilización de los fondos públicos? Yo creo que sí. Por ejemplo, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquellos que son favorecidos con una exención de impuestos, voy a mencionar para dejar a los que reciben el drawback de lado. En el caso de turismo, yo creo que la población debería saber que a esa empresa, a ese fulano, a ese empresario, se le da ciertos privilegios de no pagar impuestos. A ese sector de la población debería saber la población por qué no paga impuestos, por qué tienen derecho a eso. Y yo creo que hay suficientes causas como para que estas personas no se sientan agredidas. Pero si gente, por ejemplo, hace uso de beneficios turísticos, por mencionar, y lo que tienen es una serie de búngalos familiares, pues naturalmente que la gente se va a dar cuenta de eso y más de alguno va a denunciar. Más allá de la posición o las inquietudes que tienen otros partidos ministros, han buscado, en este caso, a instancias como la Contraloría de la República, que es la Corte de Cuentas, a efecto de que se esclarezca mejor la utilización de los fondos de unos préstamos que en el pasado se dieron para, en el caso de maternidad, y también de la Diego de Orguín. Es decir, ellos no apoyaron. ¿Y cómo se puede interpretar esto en el contexto de una realidad transparente que desde luego usted viene abanderando desde un principio? Bueno, yo quiero comentarle y comentarle al público en general que si el Frente no va a apoyar la ratificación de los préstamos, no vamos a tener préstamos. Ernesto, digámosle a la población que los espacios que tiene el país son muy pocos y que los espacios que tienen los diputados para tomar la decisión son nulas. Yo creo que ellos deben de estar enterados, creo que ellos deben de estar preocupados por el gasto, preocupados por la transparencia, preocupados por mejorar las condiciones de los empréstitos, por cómo se va a pagar, para no dejar empeñar a las futuras generaciones, pero espacio a que no aprueben los préstamos, no creo que haya, no creo que haya, que me perdonen los diputados que estoy asumiendo en palabras mías decisiones de ellos porque a ellos les corresponde, pero los espacios que sus asesores le digan, los espacios de las circunstancias fiscales son muy pocos y hay que trabajarlo con drasticidad, pero con gradualidad y con mucha responsabilidad. Yo no me atrevería y estoy seguro que el presidente Funes no me tendría ahí si él viera que yo irresponsablemente vengo a endeudar el país sin una salida.